Hola amigos, muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a este, su canal Virtual Padre Didier, el canal que te ayuda a crecer en la fe, en la esperanza y en la caridad. Hoy, domingo, Día del Señor, 5 de febrero del año 2023. Hoy iniciamos la quinta semana del tiempo ordinario y retomamos la primera semana del salterio. Vamos entonces a bendecir esta tarde a nuestro Señor a través del rezo de estos salmos en la oración de las vísperas. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno Quédate con nosotros, la noche está cayendo. ¿Cómo te encontraremos al declinar el día, si tu camino no es nuestro camino? Detente con nosotros, la mesa está servida, caliente el pan y el vejecido el vino. ¿Cómo sabremos que eres un hombre entre los hombres, si no compartes nuestra mesa humilde? Repártenos tu cuerpo, y el gozo irá alejando la oscuridad que pesa sobre el hombre. Vimos romper el día sobre tu hermoso rostro, y al sol abrirse, paso por tu frente. Que el viento de la noche no apague el fuego vivo que nos dejó tu paso en la mañana. Arroja en nuestras manos, tendidas en tu busca, las ascuas encendidas del Espíritu, y limpia en lo más hondo del corazón del hombre tu imagen empañada por la culpa. Salmo 109, 1 al 5.7 El Mesías, Rey y Sacerdote Antífona Desde Sion extenderá el Señor el poder de su cetro, y reinará eternamente. Aleluya. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Desde Sion extenderá el Señor el poder de tu cetro, somete en la batalla a tus enemigos. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, entre esplendores sagrados. Yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. El Señor a tu derecha el día de su ira quebrantará a los reyes. En su camino beberá del torrente, por eso levantará la cabeza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Desde Sion extenderá el Señor el poder de su cetro, y reinará eternamente. Aleluya. Salmo 113a Israel, librado de Egipto. Las maravillas del Éxodo. Antífona En presencia del Señor se estremece la tierra. Aleluya. Cuando Israel salió de Egipto, los hijos de Jacob, de un pueblo balbuciente, Judá fue su santuario, Israel fue su dominio. El mar, al verlos, huyó. El Jordán se echó atrás. Los montes saltaron como carneros, las colinas como corderos. Que te pasa mar, que huyes, y a ti, Jordán, que te echas atrás. Y a vosotros, montes, que saltáis como carneros. Colinas, que saltáis como corderos. En presencia del Señor se estremece la tierra. En presencia del Dios de Jacob, que transforma las peñas en estanques, el pedernal en manantiales de agua. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En presencia del Señor se estremece la tierra. Aleluya. Apocalipsis 19, 1 al 7. Las bodas del Cordero. Antífona. Reina el Señor, nuestro Dios, dueño de todo. Aleluya. Aleluya. La salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. Aleluya. Aleluya. Alabad al Señor sus siervos todos, los que le teméis, pequeños y grandes. Aleluya. Aleluya. Porque reina el Señor, nuestro Dios, dueño de todo. Alegrémonos y gocemos, y démosle gracias. Aleluya. Aleluya. Llegó la boda del Cordero. Su esposa se ha embellecido. Aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Reina el Señor, nuestro Dios, dueño de todo. Aleluya. Lectura breve de la segunda a los Corintios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre de misericordia y Dios de todo consuelo. Él nos alienta en nuestras luchas, hasta el punto de poder nosotros alentar a los demás en cualquier lucha, repartiendo con ellos el ánimo que nosotros recibimos de Dios. Bendito eres, Señor, en la bóveda del cielo. Bendito eres, Señor, en la bóveda del cielo. Digno de gloria y alabanza por los siglos. En la bóveda del cielo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Bendito eres, Señor, en la bóveda del cielo. Cántico evangélico. Antífona. Vosotros, mis discípulos, sois la sal de la tierra y la luz del mundo. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vosotros, mis discípulos, sois la sal de la tierra y la luz del mundo. Preces Adoremos a Cristo, Señor nuestro, y Cabeza de la Iglesia, y digámosle confiadamente, Venga a nosotros tu reino, Señor. Señor, haz de tu Iglesia instrumento de concordia y de unidad entre los hombres, y signo de salvación para todos los pueblos. Protege con tu brazo poderoso al Papa y a todos los obispos, y concédeles trabajar en unidad, amor y paz. A los cristianos, concédenos vivir íntimamente unidos a ti, nuestra cabeza, y que demos testimonio en nuestras vidas de la llegada de tu reino. Concede, Señor, al mundo el don de la paz, y haz que en todos los pueblos reine la justicia y el bienestar. Otorga a los que han muerto una resurrección gloriosa, y haz que gocemos un día con ellos de la felicidad eterna. Te pedimos, Señor, por todas las personas que se han encomendado a nuestras oraciones. Terminemos nuestra oración con las palabras del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oremos. Vela, Señor, con amor continuo sobre tu familia. Protégela y defiéndela siempre, ya que sólo en ti ha puesto su esperanza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca siempre. Hermanos y amigos, que tengan todos una buena tarde en la presencia del Señor. Amén.